Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 1 de febrero de 1899, recibe la presidencia el general Terencio Sierra. Recibió la presidencia un miércoles alado de la tarde en ceremonia solemnísima, tomó posesión del poder de la República de Honduras, quien residió la banda presidencial de manos del doctor Policarpo Bonilla y delante del presidente del Congreso Nacional, doctor Carlos Alberto Buclés. Este fue un momento de Honduras en la historia.